¿Por qué existimos nosotros? ¿Por qué existe el polígrafo? ¿Qué resuelve nuestra profesión? Pues el polígrafo y el poligrafista responden a una necesidad muy intrínseca de la sociedad, que es confianza y justicia. Existen situaciones en la vida donde nosotros necesitamos tomar decisiones importantes y queremos asegurarnos que la información de la que disponemos realmente es verídica para asegurarnos que podamos tomar decisiones justas. Ahí es cuando la gente llama a un profesional como polígrafista. Ahora, si vamos a ver las personas o las entidades que deciden utilizar el polígrafo, podemos repartirlo en dos secciones, el público y el privado. El sector privado es un sector donde diferentes actores pueden utilizar el polígrafo. En primer lugar, particulares, personas como usted, como yo o cualquier otra persona que tienen necesidades específicas de confianza para poder ser justos. Por ejemplo, quieren saber que si la pareja ha sido infiel. También si haya habido algún robo dentro de la familia. Por ejemplo, a la hora de contratar a alguien para trabajar en su casa, para cuidar de sus niños. Necesitas saber que esa persona que están contratando es una persona de confianza. Incluso, incluso acusaciones en la familia de agresiones sexuales a menores o a otras personas. Las empresas también utilizan el polígrafo. Normalmente las empresas suelen utilizar el polígrafo en procesos de selección. Antes de contratar a una persona, quieren asegurarse que la información que esa persona les está dando es válida. Pero también si existen robos internos. O incluso, si hay información confidencial que ha desaparecido la empresa, quieren saber quién lo ha hecho. El tercero podría ser, por ejemplo, los abogados, que para defender a sus clientes, envían a sus clientes a someterse a una prueba de polígrafa. Sea esto para asegurarse que la persona o la persona que están defendiendo está siendo verídica con ellos. O incluso, si esos clientes que han sido acusados de cosas que no han hecho, pueden conseguir una prueba o una evidencia que realmente pueda comprobar que están diciendo la verdad. Ahora, cuando hablamos del sector público, tenemos diferentes entidades que utilizan, sobre todo en el área de seguridad. Policía, militares, incluso los servicios de inteligencia. Ustedes se pueden imaginar que la gente que trabaja en esos servicios, en esas entidades, necesita ser personas de confianza. Entonces, esos servicios lo utilizan, sobre todo, en sus servicios o en sus procesos de recursos humanos. O incluso cuando hay problemas internos. Es decir, que tiene que hacer una investigación interna. Ahí también utilizan el polígrafo y recurren al polígrafo. Otra parte es la justicia. Imagínense que un juez que quiera tomar una decisión, pero que tenga dos partes que dicen lo contrario. Alguien tiene que estar mintiendo. Es posible que el juez les proponga que se someta a una prueba de polígrafo para asegurarse que realmente tiene la información verídica y, por lo tanto, tomar una decisión justa. Otro sector dentro de la justicia es el servicio penitenciario. Que cuando, por ejemplo, personas como agresores sexuales que salen en libertad condicional y tienen que someterse de forma periódica a pruebas de polígrafo para asegurarse que están cumpliendo con las condiciones de libertad condicional, pero también que no están cayendo en ninguna espiral que podría indicar que van a reincidir. Estos son los actores que utilizan el polígrafo, pero sobre todo responde el polígrafo a una necesidad. Confianza y justicia. En situaciones de desconfianza y necesitas estar seguro sobre la información que tienes o quieres tomar decisiones justas y quieres estar seguro que la información que dispones es verídica, el polígrafo puede ser la solución a tu problema. ¿Todavía tienen dudas o preguntas? Pues hemos creado diferentes vídeos para responder las preguntas más frecuentes que nos hacen. Si por si acaso no encuentran la respuesta a su pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico al email que podrán encontrar más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Gracias.